Sigue siendo tema el asunto aquel de la bendita casa y el susodicho empresario, pero en esta ocasión tenemos que establecer y dejar claro a razón de que este es un tema de preocupación para el palacio. Usted pensará, usted imaginará que el hecho de que se explote la vinculación de un empresario que trabajó con Danilo y sigue con Luis Abinader es un tema preocupante para el gobierno, es un tema que pudiera lacerar la imagen del mandatario, bla, 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 bla. No, el asunto no va por ahí. Quiero que preste atención para que sepa cómo se manejan las cosas aquí. Este título o este video tiene por título aquel que pone la plata es el que manda, no el que pone los votos. ¿Y qué significa esto? Miren, y aquí respondo al vuelo a la pregunta. ¿Qué ocasionó el tema de Lisandro Macarrulla en el palacio? Aquellas dos discusiones en una de las cuales el presidente maltrató en verdad injustamente a Lisandro, pero bueno, ya eso pasó. Eso creó una crisis de confianza en el empresariado, porque unos cuantos de manera atinada no pudieron evitar colocarse en la piel de Lisandro Macarrulla. ¿Qué pasaría ahora de repente si también otro empresario se ve involucrado en un escándalo público? No estoy ni defendiéndolos ni diciendo que sean angelitos, que quede eso claro. Bueno, lo que pasaría es que sería un crossover de una crisis a la confirmación de la noción de que el presidente no tiene autoridad y de que en efecto hay dos personas, y me estoy refiriendo a los gemelos fantásticos que tienen más poder que él, a un punto de que el hijo de un poderoso empresario que llegó al país a principios del siglo XX y que puso un colmadito en la calle El Conde y que ese colmadito luego lo convirtió en una red de supermercados de la más exitosa del país, creo que es el nieto del que estoy hablando, un hombre que ni siquiera se menciona, ahora de repente tenga que estar bailando en este tema. Si eso se da, entonces se produciría una crisis de confianza aún mayor. ¿Y qué es lo que pasa? Y lo voy a decir. Lo que pasa es que la reelección cuesta mucho. Y cuesta mucho porque hay que pagar más cuando se trata de convencer a la gente de por qué usted en cuatro años no hizo lo que prometió a inicios en su campaña. Hay que triplicar, hay que cuadruplicar y que en una época de transparencia es mucho más difícil, mucho más arduo sacar del erario los recursos de campaña. Es mucho más fácil pagar a empresarios. Es mucho más fácil aceptar dinero de estos y de otros sectores que tener que hacerlo lisa y llanamente a través del estado que hoy día resulta más arriesgado. Y si estalla un escándalo con un empresario de esa magnitud, ¿adivinen qué? Recogida para Fonimo. Los empresarios le retirarían apoyo a Luis Abinader. Apoyo económico que él necesita para su reelección. Esa es la auténtica preocupación de Luis Abinader en torno a este tema. A él no le importa en lo más mínimo que esto afecte su imagen pública de cara a la ciudadanía, porque él entiende que eso es recuperable. Ahora, lo que le importa es no perder la credibilidad de cara a los empresarios que son los que tienen que financiar la bendita reelección. Simple. Esa es la verdad detrás de este tema. Y esa es la razón por la cual Luis Abinader está preocupado. Ahora, todo queda en manos de los gemelos fantásticos. Jenny Berenice y Bolson Camargo. Ellos son los que saben si ponen ese nombre ahí sí o no. Si lo ponen o si lo quitan. Solo ellos. Pero si deciden hacerlo, Luis no podrá detener eso. Y tendremos entonces otra discusión en el palacio. Y Luis Abinader, diciéndole la mala palabra aquella muy dominicana, la MMG, a este distinguido empresario de una estirpe más impóluta e inmarcesible incluso, que la del propio Lisandro Macarrulla. Les tengo una muy buena noticia de Farmacia Medicar GBC. Ya tiene su app. Vayan a Google Play y a la tienda de Android y también a la de Apple y descarguen desde ya la aplicación de Farmacia Medicar GBC. Ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos del 20% de descuento en todos sus medicamentos. La Farmacia Medicar GBC llega a tu celular, descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Y por supuesto que en este mes de las madres vuelve la promoción Mamá Millonaria con Lote Don. Al realizar tus jugadas del Agarra 4, generas un código automático para participar por un millón gratis que estaremos sorteando todos los domingos del mes de las madres. Podrás empezar a generar tu código semanales en este lunes primero de mayo. Arrancamos los sorteos de un millón de pesos gratis se realizarán los domingos 7, 14, 21 y 28 del mes de mayo de este año 2023. Super Lote Don te recuerda que debes siempre guardar tu ticket para el sorteo de la semana. Señores, les recuerdo que tenemos la quinta pata. Suscríbanse a la quinta pata justo encima de mi dedo. José Maracayo, Fernando González, Edwin Cruz y Mario Herrera hablando de todo, pero no como todos, pero para que sepan de qué va la quinta pata. Acá les dejamos un fragmento de uno de los tantos comentarios que hacen en su canal de YouTube. Incongruencias de Raful. No, 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 no. Sí, son las incongruencias. Mira, tú sabes que, no, no, óyeme, en serio, en serio, mírame. Ese es mi senadora, cuidado. Cuidado. Oye lo que pasó, oye lo que pasó, oye lo que pasó, oye lo que pasó. Yo no sé tú, yo no sé tú, pero yo voté por mí. Ustedes no mezclen lo personal, que hayan trabajado con ella o lo que sea, no mezclen lo personal con las idiotesis que está haciendo ahora, con las contradicciones tan rotundas que está teniendo ahora, que está en el poder. Ustedes vieron, ustedes vieron, vieron la entrevista que le hizo Edith Febles a Janel Ramírez, presidente de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana. Sí, yo vi la entrevista que le hizo a Janel Ramírez. No la vi completa, no la vi completa. Digo, pero el pasado martes. Todo el que vio esa entrevista que tenía dos dedos de frente se quedó con la mano en la cabeza. Y todo el mundo estaba esperando las reacciones, porque yo recuerdo que con la Cámara de Cuentas anterior, todo el mundo salió a desbotecar y ese desorden, que nos sacaban a la auditoría. Este señor admitió un reguero de cosas, que no vamos a entrar en detalle ahora, quizás vamos a hacerlo en la evolución de este debate. Pero yo quiero introducirlo desde el punto de vista de la senadora del Instituto Nacional, Farid de Raful. ¿Por qué? Porque yo vi un comentario de ella en esta noche María Cela. Comaracera Álvarez. Hay un segmento que se llama En la Diana. Ella opinó y repitió un término que ella ha acuñado, de que la política dominicana, la clase política debe ser purgada. Ella lo dice, ¿verdad? Sí, sí, correcto. Y todo el mundo, y eso engancha, todo el mundo concha, es lo idóneo, ¿no? Y las intuiciones públicas, por igual. Entonces, ella habló en este caso específicamente de la Cámara de Cuentas. Que debe ser purgada también. Más ahora a raíz de las declaraciones que hiciera su presidente, a Janel. ¿Qué pasa? Iván Lorenzo, que es el senador del PLD de la provincia de Pedernales. Iván Lorenzo, que es el senador del PLD y es el vocero de la bancada de los PLDistas, del PLD en el Senado, sometió una solicitud ante el Senado. ¿Para qué? Para invitar al Pleno de la Cámara de Cuentas y a su presidente a dar una explicación ampliada de lo que ya él había confesado o denunciado a través de la televisión. Se sometió normalmente a votación y mayoritariamente se votó que no. Dentro de los que votaron que no, está la senadora Farid de Raful. Eso me motivó a mí particularmente a yo cuestionarla. Pero, senadora, usted acaba de decir recientemente en televisión, en el programa que usted participa, que se debe purgar la Cámara de Cuentas. Que esto es terrible lo que acaba de confesar el presidente de la Cámara de Cuentas. Y cuando se tomó una iniciativa, que no fue el PRM que la hizo, sino el PRD, pero no importa de dónde venga, si la intención es hacer lo correcto, de invitar a ese grupo del Pleno de la Cámara de Cuentas ante el Congreso Nacional, específicamente en el Senado, que son quienes eligen a la Cámara de Cuentas. Los que lo eligieron fue el Senado quien los eligió. Para que hablara más específicamente, más ampliamente de lo que estaba diciendo. Y ella votó que no. Yo le cuestioné eso por las redes sociales. Y ella respondió, responsablemente. Valente Medina respondió y dijo que lo que pasa es que el debido proceso, y esto es correcto, lo dice en la Constitución, establece que en la función del Senado de la República está designar a los miembros de la Cámara de Cuentas y conocer, no de los miembros de la Cámara de Cuentas, sino de cualquier funcionario público, una interpelación o un sometimiento de investigación, entiéndase, un juicio político, que inicie la Cámara de Diputados. Porque en este tema, en estos temas, la Cámara de Diputados funciona como la Procuraduría y el Senado funciona como la Justicia, como los jueces. Ella dijo el debido proceso. A mí me extrañó esa respuesta de ella. ¿Por qué? Porque si nos remitimos al 2020, con el tema de la otra Cámara de Cuentas, ella fue, no Iván Lorenzo, quien sometió... ¿Ella era diputada? Senadora del Distrito Nacional. Ah, ahora... Sí, cuando el PLD, cuando la Cámara de Cuentas... Después del cambio de gobierno, con el gobierno de Luis, que se cuestionó la Cámara de Cuentas que estaba, que se eligió con el PLD, ella sometió ante el Senado, ante el Senado, ojo con esto, una solicitud de interpelación a la Cámara de Cuentas. Y ella, en los considerandos, dijo, prácticamente independientemente de la función del Senado, la Constitución también prevé que el Senado sea fiscalizador. Y con ese rol de fiscalizador, tenemos nosotros la responsabilidad también de pedir que nos rindan cuenta. Y hizo varias motivaciones considerando y firmó. Ese documento está ahí, sometido por ella. Hoy lo somete Iván Lorenzo y ella vota en contra. Yo les cuestioné eso. Entonces, ella, aparentemente, hizo una admisión de rol. Una fecha de rata dijo, bueno, en ese momento, ese proceso, no era correcto y por eso no caminó. Dijo en su momento, en su momento dijo, que eso no procedió porque, ¿verdad? El contubernio de los peleadores no querían, ¿verdad? Y después se hizo el otro proceso de elegir una nueva Cámara de Cuentas. Pero ahora dijo que eso no es lo que procede, que ella apoya el juicio político. Y que está ahora en la cancha de la Cámara de Diputados que se someta el pleno de la Cámara de Cuentas para ser investigado para que luego se conozca en el Senado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!